Estás escuchando Castillón Confidencial. Y nos ayudáis a seguir adelante, Spreaker, gracias, Spotify, tantos y tantos que están por ahí, miles cada día que escuchan este podcast que no tiene ni un año de vida, pero que nació en el momento más necesario, ¿verdad? Para poder explicar lo inexplicable, como que un gobierno se enfrente al Poder Judicial, durante cinco días le machaque, le intente destruir, hable pestes de sus jueces, diga que son golpistas, les compare con Antonio Tejero, el golpista del año 81. Hemos oído todas las barbaridades, amenazas del gobierno al constitucional. Espero que no sean capaces, decía Bolaños. Y todo para nada. Esa presión preventiva, ese ataque salvaje sin precedentes en la historia de España no ha servido para lo que pretendía el gobierno, para manipular, para darles miedo, para amenazar. Esa forma barriobajera, de matón de barrio que usa habitualmente Pedro Sánchez cuando se ve pillado, atrapado por sus chapuzas, por hacer tan mal las cosas. Como saben, el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Partido Popular y rechaza apartar a dos magistrados, como se había dicho por aquello que Sánchez repitió todo el fin de semana de y que están con un mandato caducado, no deberían estar, no deberían votar. Ni los seis recursos que presentó PSOE y Podemos han servido de nada. La mayoría del constitucional permite avanzar sobre la cautelarísima del Partido Popular. Señores, esto es una victoria de la democracia en este país. Es una victoria del poder judicial independiente. Uno puede ser conservador o progresista, pero debería mantener la cabeza en su sitio y saber que si un gobierno totalitario como el de Sánchez quiere usurpar los poderes del árbitro del Estado, que es el constitucional, a esto se le llama autocracia, dictadura y golpismo. Y no permitirlo, pero ni el más conservador de los magistrados, ni Cándido Conde Pompido tampoco. Esto es lo que finalmente ha hecho, eso sí con la mayoría de los conservadores, el único poder limpio de este país, el judicial, el ejecutivo y el legislativo ya saben cómo está. Tenemos el único gobierno socialcomunista de Europa y tenemos un congreso que dicta leyes con una mayoría frankenstein formada por exterroristas y exgolpistas. ¿Qué se podía esperar, no? Con un país gobernado de esta forma. Bueno, pues que se mantuviese limpio el único poder que nos queda, el judicial. Y por ahora aún mantiene alguna de su forma habitual. La abogacía del Estado está destruida por Sánchez. Ya no están los mejores que podrían trabajar ahí, sino los más adeptos a las convicciones. Se ha convertido en la abogacía de Moncloa. La fiscalía, ¿qué les voy a contar cuando se ha colocado a dedo a ministros que lo estaban ocupando su cargo minutos antes? Bien, pues hoy podemos decir con voz alta que al fin la democracia gana la dictadura. Que al fin el judicial no se deja manosear por Sánchez. Prepárense para lo que van a oír en el día de hoy, ya lo saben los magistrados del Constitucional. Porque esta batalla no ha terminado. Esto es solo una batalla ganada, pero el fin de la guerra está muy lejos. Aún faltan todos los trámites que van a suceder para ningunear al Constitucional, para intentar callarle la boca, hundirle y destrozarle, que es lo que va a hacer este gobierno. Si de algo sirve la voz de un periodista que ha visto muchas cosas y que conoce a todos estos, yo conozco a Sánchez, he hablado con él y a la mayoría de los que están ahí, a iglesias, a todos ellos. Si de algo sirve, ayúdennos a defender la independencia de este país. Ayúdennos a apoyar a los jueces y magistrados del Tribunal Constitucional de este país. Solo ellos pueden sacarnos de esta. Europa está a por uvas, como habitualmente ocurre, y nadie va a parar los pies a este hombre. Y no podemos esperar un año a las elecciones. Un año y algunos meses a las próximas generales. España no merece ser tan maltratada. Bienvenidos a este martes de libertad, en el que hemos vuelto a creer en el Estado de Derecho y en las normas que nos pusimos entre todos para defenderlo. Viva la Constitución de este país, viva el Tribunal Constitucional, viva España y viva el Rey. Bienvenidos. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Están ocurriendo muchas cosas. Parece que no lleguen las ansiadas vacaciones o el descanso navideño. Deberíamos estar hablando de paz, de amor, ¿verdad? Bien, pues entre ellas las estafas sobre la lotería que va a ser noticia de aquí unos días están creciendo como cada año por estas fechas. Nos alerta, para que no le ocurra a usted, Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola, Serafín. Hola, Albert. Esta semana comienza la Navidad para la mayor parte de los mortales. Para ti, para mí, para nuestros oyentes. Bien, es verdad que para muchos comercios ha comenzado hace un mes. Con sus luces, con sus anuncios de rebajas y demás. También para los estafadores. Comienza esta semana. Las estafas son de época. Así, por ejemplo, en verano hay unas estafas típicas. Las de los pisos de alquiler fraudulentos. Las de los viajes fraudulentos. Pues bien, ahora en Navidad comienzarán las estafas de los billetes de loterías falsos. De las falsas participaciones. La estafa del nazareno. En definitiva, las estafas son de época. Y los estafadores lo saben. Pero esta semana me ha llamado muchísimo la atención una estafa advertida por la policía municipal de Alcorcón. Que denunció un falso cartel publicitario que anunciaba, ni más ni menos, que en unos cienes, en concreto, se iban a regalar diez películas, diez entradas, perdón, para el estreno de la película Avatar. Fíjate que ingenio de los estafadores. Aprovechan cualquier ocasión, evidentemente, para sacar su partido, para sacar su tajada. La verdad es que son ingeniosos. Pues bien, regalaban supuestamente diez entradas. Y a cambio, evidentemente, pedían el número de cuenta. Claro, ¿para qué lo pedían? Pues para desvalijarte y te quedabas sin entrada, evidentemente. La policía municipal, muy bien, un diez, advirtió en Alcorcón la existencia de esta estafa. Dado que, en concreto, se anunciaba para los cines de esa localidad. Por tanto, toda, toda mi enhorabuena a esa policía municipal que, en su página oficial, advertía de esta estafa. Ese es el mejor remedio que podemos poner. Advertir, a través de los medios de comunicación, que se pueden producir este tipo de estafas. Sin duda. Mi enhorabuena. Muchas gracias. Felicidades, policía local del Alcorcón. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma amar. Cocina vanguardista. Innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún. Único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes, 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772. 91 81 45 772. El Jardín del Mar. Un oasis en pleno Madrid. Los 365 días del año. Nacho Fusterfabra es profesor de Derecho en la Universidad. Es abogado. Bienvenido, Nacho. ¿Cómo estás? Bien hallados. Buenas tardes. Por decir algo, ¿eh? Sí, por decir algo. Nacho, ¿quién manda el Congreso o los jueces? ¿Quién manda? Pues mira, para que se emanen las leyes que rigen el Gobierno y el Estado de Derecho, manda el Congreso los diputados y el Senado. Pero siempre y cuando esas normas estén acotadas a las reglas del juego, que es la Constitución Española, que es todo el ordenamiento jurídico español que tenemos y la jurisprudencia. Y lo que quieren hacer es saltarse las reglas del juego. Es decir, utilizan un término tan falaz como decir, bueno, es que como del Congreso salen las normas y si una norma sale del Congreso, aunque haya un control que es el control del Tribunal Constitucional, porque tiene que controlarse también que ellos puedan cometer errores como han cometido, veas en las 50 salidas de violadores, abusadores, agresores sexuales, bueno, es que si no hubiera un control constitucional pasarían esto y muchas cosas más. Pues ese es el problema, Albert. Que quien manda realmente es la soberanía del pueblo que está sometida a los órganos jurisdiccionales del Estado. Que dos magistrados tengan el mandato caducado interfiere para que puedan votar, deberían dejar de ofrecer su voto. Yo creo que efectos prácticos no debería supor ningún problema. ¿Es la primera vez en la historia que pasa esto? Ya ha sucedido y sobre todo ¿sabes cuál es el problema, Albert? Que ese problema lo han creado los mismos que están buscando y pidiendo una solución ahora que son los políticos. Punto. Ya está. Pero esos magistrados tienen la misma validez, tienen la misma capacidad y sobre todo tienen el mismo criterio hace unos años, hace unos meses o ahora. Da igual. Fíjense, Sánchez levantando a las masas contra los jueces. Los magistrados del Tribunal Constitucional toman decisiones muy importantes para este país y creo que es a todo punto razonable que esas decisiones que tomen las tomen con plena legitimidad y en plenas facultades de sus competencias y no con un mandato caducado que es lo que tenemos hoy en el Tribunal Constitucional. Él va señalando objetivos, él va marcando de forma preventiva, ha destruido la independencia del Constitucional de forma preventiva y ya están caducados, si hacemos caso al resto del grupo son golpistas igual que Tejero. Bueno, el fin de semana fue épico, las barbaridades que llegó a decir Sánchez en el meeting de Valencia. María Ángeles López de Celis, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, preocupada. ¿Alguna vez tú que has sido secretaria de todos los presidentes de Suárez a Zapatero, ¿alguien se enfrentó así al Constitucional que tú recuerdes? Nunca ha pasado lo que está sucediendo en estos últimos meses. Esto es una etapa más de todo lo que llevamos y ha pasado, estamos todo el día con los pelos de punta cuando no son leyes cuyo resultado es justamente el contrario al objetivo que persiguen, cuando no vemos claramente que se legisla bajo premisas muy poco limpias y muy poco claras para beneficiar a ciertos sectores, en fin, estamos en un momento en el que de verdad esto lo que estamos haciendo es destruir la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones democráticas. Luego les cuento más porque los fontaneros y hay muchos entre ellos, por ejemplo, Félix Bolaños están lanzando consignas absolutamente de intoxicación para desviar la realidad. Para que parezca que el golpista es feijo, no paran de devolver la pelota, de hacer el símbolo del espejo para que eso ocurra. ¿Hay alguien que habló de la Constitución, esta semana y pensé en ti? Me refiero a Sánchez. Cuando se estaba redactando la Constitución, tú estabas en Moncloa. Sí. ¿Tuviste a muchos socialistas entre los ponentes? Vamos a ver. Es que esto funcionaba de otra manera muy diferente, ¿no? Esto, el encargo se hizo a la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia. Fue el encargado de elaborar el primer borrador. Un primer borrador que yo encontré a los pocos días de llegar a Moncloa. Un borrador que tenía unas 30 páginas, era una especie de boceto, ¿no? Los firmantes estaban capitaneados por Otero Novas, ministro de la Presidencia. José Manuel Otero Novas. Y se llamó la Constitución de Gades porque cuando terminaron el borrador y se lo presentaron a Adolfo Suárez, se fueron a cenar al restaurante que tenía Antonio Gades y siempre se le bautizó como la Constitución de Gades. A partir de ahí, ese fue un poco el embrión de lo que después fue la Constitución. Quiero decir que esa Secretaría General Técnica trabajó en investigar básicamente cómo eran otras constituciones europeas y demás para copiar de alguna manera ese trabajo. Hacedme memoria. La Constitución española tuvo siete ponentes. Nacho, hazme memoria tú también. Gabriel Cisneros. Sí. No era del PSOE. Manuel Fraga. Es que eran UCD y entonces era P. Bien, bien. Manuel Fraga. Eso es. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Eso es. Gregorio Peces Barba. Socialista. Uno. Uno. José Pedro Pérez Llorca. UCD. Eso es. Miquel Roca que era un poco la representación de vascos y catalanes. Eso es. Ya está. Y un hombre que fue amigo mío Jordi Soletura que era comunista. Muy comunista. Muy comunista. Conocía a su hijo una persona magnífica. Es decir, socialista. Uno. Bien. Escuchen a Sánchez según él quien hizo la Constitución. Meeting este fin de semana Valencia. Bloquear el gobierno de los jueces. Bloquear la renovación. Nosotros alumbramos la Constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa. ¿Podrías volver a ponerlo? Por favor. Nosotros alumbramos la Constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa. Nosotros alumbramos la Constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa. Y de los siete... Cuatro a uno. Cinco de centro-derecha. Me atrevería a sumar a Miquel Roca en centro-derecha pero es igual. ¿Cómo puede decir? ¿Qué pasa? Primero... Nadie lo va a comprobar. Primero Sicilia va y dice que el golpe de Estado se dio contra la derecha. Pero al ver... Que Tejero era del PPE. ¿Pero qué es esto? Hace muy poquito hemos visto la celebración de los 40 años del Partido Socialista. Es muy grave. Diciendo igualmente Pedro Sánchez que gracias a ellos la democracia había echado a andar hasta donde yo sé la democracia había empezado bastante antes. Y otros fueron los protagonistas. Sí, pero de verdad esto puede calar en la gente Nacho. Es decir, hay gente que creerá que Tejero era de Vox o de PP porque lo han dicho en el Congreso y que la Constitución la hizo Felipe González que es lo que insinó este hombre. ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora vivimos en una época de la información de Twitter la información de Instagram de redes sociales que tienes 180 caracteres para contar qué es lo que sucede. Por lo tanto ellos son conscientes de que si alguien tiene que salir a enmendarles la plana a cambiar la opinión de lo que ellos dicen entre el efecto viral que ellos generan que es muy grande y que la gente no está dispuesta a leer. Pedro Sánchez que es el presidente del gobierno se presupone que dice la verdad por lo tanto se ha dicho esto un joven de 20 años con una formación la que tenga no lo va a poner en duda porque va a pensar bueno es que es normal los socialistas y efectivamente cómo va a mentir en algo así pero es que ese es el problema que hay que estar muy formado hay que levantarse todas las mañas y leer muchos periódicos para darse cuenta en la gran mentira en el gran hermano que estamos viviendo. Sí, sí esto es un gran hermano aquí han montado un escenario guionizado. Además hoy es una noticia que hay que desmentir pero es que no hay tiempo porque mañana por la mañana tenemos para mentir otra y entonces es como una especie de bucle que es imposible entonces al final todo se convierte en un pozo un pozo de mentiras y de inexactitudes pero fake news que nacen de Moncloa ya, ya, ya los he estado ahí 32 años qué vergüenza pero fake news desde el Estado claro, claro si es que es lo mejor de todo y además no sé si os dais cuenta pero siempre pasa este caldero de enfrentamientos entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Legislativo es lo que estamos teniendo ¿por qué? porque saben perfectamente que lo último que va a quedar antes del día 24, 25 que la gente se va de vacaciones ¿qué es? todo esto que es los jueces golpe de Estado jueces golpe de Estado las soberanías del pueblo el pueblo manda el pueblo decide y los jueces van contra el pueblo y se acaba y todo el mundo se va de vacaciones cuando retornamos la actividad ya habrá pasado otro año y nunca mejor dicho y eso es lo que habrá calado y es lo que habrá quedado en la sociedad y nadie es grave señores la constitución la hizo Felipe y ya está nosotros alumbramos la constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa bueno vamos de las barbaridades que llegó a decir este hombre en el meeting de Valencia bueno fíjense hay un momento en el que habla de la derecha bloquea todo la derecha la derecha la derecha la ultraderecha sin parar constantemente bloquear el gobierno de los jueces bloquear la renovación del tribunal constitucional y si para eso necesitan bloquear el parlamento no se cortan un pelo van y lo hacen así entiende la derecha la ultraderecha la democracia en este país y ya está y aquí el que se carga la democracia somos nosotros no se puede con la constitución y las leyes en la mano detener al gobierno de otra forma legalmente yo no soy partidario de golpes de nada no 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 pero es que a ver tendríamos que evaluar hasta qué punto es el grado de traición que está cometiendo este gobierno contra el Estado español contra la sociedad esta mañana escuchaba en fin entre uno ya se levanta con esta música todo el día y preocupado además de lo que pueda suceder que estaría bien arbitrar algún tipo de mediador hablaban de algún tipo de mediador dadas las circunstancias Edone Lorza exalcalde de Bilbao dice que lo haga el rey el rey se proponía a la presidenta del Congreso de los Diputados que ya hubo una ocasión en las que ese mismo cargo fue mediador pero si la presidenta está puesta por el gobierno pero vamos a ver está puesta por una mayoría de diputados por el gobierno es que normalmente el gobierno es la mayoría de los diputados es el que lo forma en cualquier caso hablaban de la posibilidad del rey o de algún enviado de la Casa Real ¿creéis que el rey debería yo lo apunto porque lo he escuchado no quiero darle ningún consejo majestad pero ni se le ocurra bajo o sea es que es un caramelo envenenado bueno no sé hasta qué punto a ver este fin de semana hablando con altos representantes de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado me decían que un gesto sí no una orden quizá no un discurso pero un gesto ¿qué podría ser un gesto? yo lanzo lo que he oído imagínense que el rey da el discurso de nochebuena en uniforme de capitán general del ejército de tierra es un símbolo ¿no? no lo ha hecho nunca igual que ¿qué hizo don Juan Carlos el 23F? vestirse de capitán general del ejército si el rey Felipe en lugar de ponerse corbata chaqueta y el belén detrás se viste de capitán general está hablando de todo aunque el discurso se lo revise Bolaños que es lo que va a ocurrir ¿no lo ves? Nacho es quien más contactos tiene de lo que estamos hablando a ver no, no yo te pregunto sí, pero ¿es un gesto hacia quién o hacia qué? un gesto hacia la sociedad española es un gesto de empatía de Félix si lo ve yo sí ¿y sabes por qué? porque la ciudadanía o sea, me gustaría que lo hiciera pero ¿sabes cuál es el problema? que no quisiera que fuera el inicio del fin que no le hagan daño a él ya pero mira para la ciudadanía estamos muy muy preocupados la sensación es de que vamos a la deriva que esto pase lo que pase mañana esta tarde o cuando sea o dentro de seis meses el daño institucional ya está hecho no podemos la ciudadanía no entiende de disposiciones transitorias no entiende de muchas cosas que hoy estamos de medidas cautelares no se no se entiende lo que sí que vemos es que cada vez que se reúne un organismo un órgano fundamental de los poderes del Estado se sientan en bancadas ya es una una especie de costumbre cada vez que se reúnen estamos en bancadas yo te tiro los trastos a ti porque tú me los vas a tirar a mí y esto esta deriva se tiene que terminar tiene que haber alguna forma de torcer esta dirección que llevamos que es al abismo total esa es la sensación que tiene la gente normal estoy de acuerdo contigo pero a ver yo el otro día estaba viendo repasando en redes sociales y de repente vi otra vez la entrevista que hicieron a PRT en televisión la última que hicieron y hablaba de Pedro Sánchez y dice que es un pistolero o sea que es un personaje de novela que es el peor personaje que te vas a encontrar pero de malo de maldad o sea es una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulo a encargarse incluso a sus propios sicarios hablando en términos literarios que le pregunten y decía a Ábalos claro a Ábalos o a Iván Redondo o a Carmen Calvo o a Carmen Calvo o a Pepe Blanco todos los que le llevaron donde está se los ha cargado y la pregunta y luego él decía y el rey sigue ahí porque le resulta interesante la pregunta es una persona que tiene el ego inversamente proporcional al tamaño de altura que tiene el presidente ¿qué pasará si empieza a hacerle sombra al rey? no ha tenido bueno 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 es que no podemos estar con un análisis ya tan tan o sea creo que tiene que haber algún tipo de decisión hay que conocer al personaje el personaje me da miedo le da igual la ciudadanía está anestesiada si el poder civil está anestesiado la ciudadanía ¿qué piensas Susana? ¿qué dicen? bueno para empezar nos preguntan ¿cómo fue Sánchez al mitin? y hay que decir que ha vuelto a ir en Falcón bueno a ver la última vez que tuvo que recorrer 25 kilómetros cogió el Super Puma el helicóptero 25 kilómetros ¿cuánto tardas en coche eso? bueno aquí un amigo nos comentan que naves son aproximadamente menos de dos horas con lo cual podría ir perfectamente ya saben cómo es nos comenta otra amiga dice acotar acotar es lo que dicen que tiene que hacer dice y el tío se va en Falcón a un mitin de un partido en pleno escándalo sobre la rebaja del delito de malversación presume de lo que ha hecho insulta la posesión y se ríe de todos menos mal que está acotando luego también nos está comentando amigos dice ministros amenazados al tribunal constitucional en España esto señores está pasando Víctor Aragonés es que el PP no se movilice es grave el votante cabreado lo tendrá en cuenta y votará a los compañeros de viaje y no a los que se quedaron en casa ya veremos Paco Rúa en canal de YouTube dentro del PSOE no hay huevos dice son todos exactamente iguales todos hablan pero será por dinero ninguno da la cara Rafael nos dice decidan lo que decidan ya no me fío de ningún tribunal constitucional en los que metan sus manazas los partidos a un amigo le contesta dice que calladito estabas en estos momentos por ejemplo en el 2017 cuando hicieron lo mismo con el parlamento de Cataluña Nasti Migui dice el PSOE de Sánchez no va a permitir un cambio de ciclo y si sales del aparato a qué te vas a dedicar es cierto eso que dicen hace mucho frío fuera del PSOE como te desvíes un poco te cortan la cabeza y el último nos dice es sorprendente la de gente que no ve o no quiere ver que las leyes la justicia y las instituciones están para protegernos de los políticos corruptos elegidos democráticamente son muchos los mensajes con la misma opinión JRG si Ayuso fuese presidenta sería la única en mover a la gente pero con Sánchez sin escrúpulos y Feijó pasivo la suerte está echada veremos qué ocurre es verdad que Feijó ha subido un poquito el volumen un poquito un poquito hemos tenido que estar a punto de destruir el Estado y machacar a los jueces pero bueno parece que está vivo defenderé los pilares de la democracia en el Tribunal Constitucional volveremos a denunciar lo que está pasando en Europa y llegaremos hasta donde haga falta para cumplir nuestro deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución en España bueno algo es algo es poco pero algo es algo que es que hasta hoy es que lo has dicho tú Albert lo máximo era un tweet estamos esperando a que arda España estamos esperando a que haya un cataclismo para que alguien diga algo también te digo una cosa echo de menos también al resto de partidos si si estoy contigo Vox de repente no se lo escucha estoy contigo entre el lío que tienen arrimadas igual yo creo que Vox a lo mejor se precipitó pero es que hay tantos motivos para salir a la calle y montar una que no puedes montar una cada día es complicado bueno no te creas la izquierda sabe hacer una cada día o una cada semana si eso es verdad que ni siquiera bajo el paraguas de ningún tipo de convocatoria de PP ni de Vox ni de PSOE ni de nada la sociedad civil es la que tiene que salir a la calle en estos momentos pero como va a salir plataformas asociaciones que la gente se sienta representada no quiero que Feijó diga salgan ustedes a protestar eso no va a ningún lado porque te voy a decir una cosa ya nadie cree tampoco en el partido popular ni en los tentáculos de los partidos políticos llegan a todas partes pero de qué manera es eso estamos en bancadas la bancada de aquí y la bancada de acá ya está si es que no va a salir nadie bueno hay más que contar una de ellas en la puerta del senado y se han reunido un montón de mujeres y hombres dedicados a la peluquería hartos de pagar el 10% de IVA dicen que hombre por favor por ejemplo y es verdad alguien que que sufre la enfermedad de cáncer y ha de tomar radioterapia quimioterapia pierde el pelo necesita el servicio de pelucas a eso hay que pagarle IVA del 10% tienen más razón que un santo les ha subido todo en las peluquerías lo están pasando fatal y no hay manera cuando el estado tiene 32.000 millones en una cuenta que no gasta vamos que podrían bajar el IVA de muchos productos básicos entre ellos este Silvia pero el cine subvencionado si el cine subvencionado que por cierto desde que lo subvencionaron no bajó ni un céntimo el precio porque sigue valiendo lo mismo es decir alguien se quedó con más pasta distribuidores y cada vez menos espectadores si te bajan el IVA y al menos bajan el precio pero de eso nada bueno peluquería Silvia Muros hoy han protestado ante el Senado hola Albert esta mañana el sector de la imagen personal se vuelve a concentrar ante el Senado para reclamar la bajada del IVA para el sector con las pelucas y postizos que utilizamos en los tratamientos oncológicos reivindicamos el carácter de servicio esencial de las peluquerías lo que debería permitirnos recuperar el IVA reducido tras más de una década de temporalidad contando con el apoyo de todos los partidos políticos y que debería de hacer entender al gobierno que ha llegado el momento de incluir la bajada del IVA a las peluquerías las barberías y los salones de estética en los presupuestos generales del Estado de una vez por todas pues estamos de acuerdo muchas gracias por lanzar tu voz ¿por qué crees que lo hace Nacho? ¿por qué teniendo mucho dinero recaudado más que nunca por la inflación etcétera no tiene estos gestos yo soy de los que cree que los tendrá a un mes de elecciones es decir que se está guardando una batería de cheques de bajadas de IVA etcétera a un mes de elecciones para que le voten un poco a cambio de yo creo más bien que el gesto será un gesto además muy simbólico es decir no tendrá repercusión pero yo no mantiene ese nivel de gasto y ese nivel de recaudación porque ha generado una maquinaria tan estratosféricamente grande que lo que necesita es seguir pagando y seguir agradeciendo a esos estómagos que tiene alrededor de ejércitos de asesores de ministerios o de iniciatores o de puestos creados ad hoc como el del marido de Nadia Calviño es que se le está yendo de las manos todo lo que tiene que hacer y a todas las personas que tiene que agradecer las gestiones que se está haciendo entonces es normal que no baje ni un solo céntimo claro es que no lo puede hacer lo único que hace no es generar riqueza no es generar empleo no es generar actividad económica no es generar bienestar social lo único que genera es carga impositiva al ciudadano que es más impuestos más impuestos más impuestos a cambio de nada y si algo no funciona encima dicen la culpa es de la comunidad autónoma que no lo ha hecho bien ya ya estás escuchando Castillón Confidencial sucesos entrevista debate Vichy Catalán agua buena el agua que merece su organismo que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente rebaja los niveles de colesterol malo combate la osteoporosis reduce la acidez de estómago vea todos los informes médicos en la página web Vichy Catalán punto es es agua con gas pero con gas nacido de forma natural en el fondo de el planeta Vichy Catalán posiblemente la mejor agua del mundo estás escuchando Castillón Confidencial se cumple el aniversario del asesinato de una víctima de ETA Juan Miguel Gervilla ustedes recuerdan un policía municipal de Barcelona le dispararon en la cabeza cuando se averió el coche de los etarras el coche se averió Gervilla como policía municipal fue a ayudarles a que no ocuparan el centro de la vía y se fueran a un lateral y le pegaron dos tiros ¿dónde iban esos etarras? a matar a Luis del Olmo era la octava vez que ETA intentaba asesinarle y lo van a recordar en Barcelona José Vargas presidente de la asociación catalana de víctimas de organizaciones terroristas día 20 de diciembre se cumplen 22 años del asesinato del guardia urbano de Barcelona Juan Miguel Gervilla en la diagonal de Barcelona a manos de los asesinos de ETA por ello esta asociación la asociación catalana de víctimas de organizaciones terroristas y el sindicato CSIS de la guardia urbana de Barcelona van a rendir un merecido homenaje de recuerdo a dicho urbano para que la memoria y el recuerdo de todos los asesinados por ETA y por otras bandas terroristas que han pululado por Cataluña y por España no se queden en el olvido gracias al ver por darnos esta oportunidad de poder decir a toda España las barbaridades de esta gentusa de los asesinos de ETA gracias al ver y buenas navidades y felices fiestas gracias amigo Vargas aquellos días yo estaba ahí yo los viví yo trabajaba con Luis y y sabíamos que querían matarle de manera que blindamos las ventanas cambiamos recorridos para llegar a la emisora Luis no dormía ni en casa algunas noches intentando pues eso que que sabíamos que querían matarle que Urruzol o Sistiaga el resto de la banda estaban ahí con un objetivo claro la sensación de verse objetivo tuvimos que trabajar con las persianas bajadas durante semanas los controles bueno la policía ocupaba la secreta toda la emisora cada espacio venían perros anti explosivos cada mañana a revisar que no hubiera nada colocado durante la noche no hay manera más incómoda de trabajar en esto que es la radio que sabiendo que van a por ti que van a matarte pero así es la vida así es la vida han pasado años y ahora los que mataron a Jervilla pues están ya acercados al País Vasco y alguno ha salido a la calle con ese acuerdo de el gobierno con PNV y con Bildu porque el acuerdo sobre todo se ha hecho con Bildu Josué Cárdenas bienvenido a ti esto te suena a historia porque tú eras muy niño ¿no? Sí pero me hiela la sangre me hiela el alma sinceramente creo que nos hemos anestesiado como sociedad es una pena que mi generación no recuerde ni conozca el nombre de estos héroes te agradezco mucho que hagas este ejercicio pedagógico de no olvidar estos nombres estas vidas que realmente se fueron porque unos asesinos indeseables quisieron acabar de la manera más vil y cruenta con su vida y ese ataque a periodistas ese ataque a personas que en el ejercicio legítimo de la libertad querían una España mejor se les fue arrebatada la vida o estuvieron amenazadas durante años y años por personas que ahora mismo tenemos que escucharles darnos lecciones desde el Congreso de los Diputados es una auténtica vergüenza y ni olvido para todas estas víctimas que muchas gracias Albert por ponerlas en la palestra y no olvidarnos de ellas es historia de España tú sí la has vivido de Celis tú sí mejor que yo muchas cosas por supuesto tú has mirado debajo del coche también hemos mirado debajo del coche mientras trabajaba en Moncloa nos arrengaban los servicios de seguridad todas las semanas para que no olvidáramos tener en cuenta las normas que deberíamos seguir cuando recibiéramos en casa cartas paquetes revisar los bajos del coche durante mucho tiempo mi marido era el que se subía al coche el primero y el niño y yo esperábamos hasta que giraba la llave esperando que no pasara nada los funcionarios de Moncloa hay un servicio autobús que hace dos paradas en Arguelles y en Moncloa antes de seguir camino al palacio de la Moncloa y tiene unos horarios que conoce todo el mundo y entonces no había inhibidores ni nada de eso entonces éramos objetivo clarísimo y fácil y muy fácil vamos hemos vivido así los españoles durante muchos años y ahora mismo que Josué estaba diciendo que efectivamente le pilla en fin lejos esto desde la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo hemos intentado por todos los medios poner un poco de en fin de bálsamo a todo esto y que la memoria de la gente joven pues no se vaya perdiendo y es hemos hecho el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior en colaboración para añadir en los textos de los últimos cursos del bachillerato unas referencias en los programas de historia sobre el terrorismo en España y ya hace mucho tiempo y eso está funcionando y está funcionando bastante bien Radiotelefono Taxi ahora con precio máximo garantizado llámanos al 915478200 o descarga PideTaxi más información en rttm.es El Constitucional en el punto de mira Lo que me preocupa es este daño que que ya está hecho y que pase lo que pase es muy difícil de enmendar ya nadie la confianza en las instituciones está vamos hay un descrédito total la gente ya no se cree en nada todo el fin de semana sin parar aquí estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha no solamente de la derecha política sino también de la derecha judicial jaleada por la derecha mediática y creo que esto es inaceptable tú eres la derecha mediática bueno yo creo que también la extrema derecha somos no me digas pero me da me da tanta pena que el presidente del gobierno utilice esa terminología para referirse en este caso a una oposición que evidentemente política que está cerca de la derecha pero como que derecha judicial pero usted cree en la independencia judicial ya se ve que no ya se ve que no porque que hace usted acusando de existe una derecha judicial esto si que es conspiranoia este hombre se cree que se reúne un juez un periodista y un político y entre los tres conforman un contubernio para echarle del poder que no señor Sánchez que existe una justicia la cual tiene todo el derecho a poder revisar lo que usted comete lo que sale del parlamento y por lo tanto vamos a dejarnos de esa terminología guerra civilista de o yo o el caos o yo o lo malo o yo o el apocalipsis es que de verdad lo ha dicho de Cerny muy bien se ha caído en el descrito absoluto ya no hay nadie que pare la locomotora de este gobierno contra las libertades lo peor de lo que está ocurriendo señores son las prisas porque del indulto aquí de los indultos aquí que han pasado tres meses de nunca pensamos que se atrevería tanto en tan poco tiempo prisas motivadas dicen unos por la presión de Esquerra porque así lo hacemos todo de golpe y después se olvidará el votante ya repartiremos cheques ya tiraremos el dinero público ¿creéis que es eso el motivo de la prisa? porque no tiene por qué variar la malversación evitar la sedición estar negociando el referéndum hoy mismo ya saben que también Félix Bolaño se está negociando con los golpistas del procés que recuperen su escaño retorciendo la ley de enjuiciamiento criminal ¿por qué tanta prisa Félix? porque está manipulado todo está manipulado y está claro que es un año electoral y hay que hacer las cosas rapidito para que efectivamente después los sondeos pues vuelvan a equilibrarse mínimamente porque ahora vamos a ver vosotros entendéis que la gente normal es que yo siempre estoy y en el lado de la gente normal ¿entiende nada de lo que está sucediendo? no ¿tú sabes lo que son las medidas cautelares cautelarísimas? ¿tú sabes lo que es una disposición transitoria? ¿tú sabes lo que son las diligencias judiciales? eso lo entienden quien los entiende la ciudadanía normal no sabe de nada de esto no entiende el procedimiento lo único que entiende es que hay unos señores que son del PP y unos señores que son más cercanos eso es lo que no puede ser quiero decir que los tentáculos de los partidos políticos no pueden llegar hasta las instituciones de esa manera tan descarada porque entonces la independencia del poder judicial ¿dónde está? en ningún sitio ¿y quién cree en la independencia del poder judicial hoy? absolutamente nadie y eso es un daño irreparable así que yo lo único que os puedo decir es que no cabe la posibilidad de que un juez un magistrado que sea partidario o esté más cercano al partido socialista usted no puede pensar que en este momento pueda votar a favor de ese recurso para que se revisen esas leyes que se están aprobando de una manera extrañísima pero si es que se puede ser socialista y no entrar en ese juego ¿por qué? porque muchos socialistas ahora mismo se rasgan las vestiduras con todo lo que está pasando Esperanza Aguirre ha hablado les da pistas de cómo resolverlo y yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha dado un lema que está muy bien Sánchez o España y yo creo que tenemos que decir España o Frankenstein pues un poco es eso Sánchez o España miren les doy una pista más los secesionistas los golpistas del procés ya le han dado hasta una fecha a Sánchez para el referéndum cójanse fuerte yo les advertí se lo vuelvo a contar el 20 de enero creo que fue del 2020 2020 esto se firmó en un documento en el acuerdo izquierda con el gobierno que estaba el PSC PSOE y Esquerra Republicana se firmó la hoja de ruta que se está cumpliendo fecha prevista si sigue Sánchez para el referéndum septiembre del 2024 ¿qué quiere Esquerra? que lo deje todo atado y bien atado por si no sigue ¿cómo hacerlo? dominando el constitucional ni más ni menos Josué esa es la estrategia septiembre del 2024 van a dar un golpe de estado a separar España y buscan que nadie les lleve la contraria y en esa batalla estamos ahora mientras el constitucional está reunido con una cosa tan pequeñita como ese recurso de amparo del PP en el fondo lo que se pretende es algo tan grave como dividir este país que un 4% de españoles decidan por 47 millones poner fronteras para seguir con el negocio hay quien me decía en Cataluña una fórmula para que abandonen toda opción y es ofrecerles la independencia sin pasaporte español porque están locos por la doble nacionalidad perderían un montón de privilegios si abandonan el pasaporte español hasta la moneda todo sería un caos Cataluña se hunde en el fondo seamos realistas esto es un acuerdo por pasta aquí se negocia dinero con el que vive muy bien y vivirían mejor si vivieran independientes yo lanzo un mensaje España no cabe en una urna la unidad de España es como los derechos que todos nos hemos dado como el derecho de manifestación como el derecho de libertad de expresión como el derecho de reunión la unidad de España no se toca no se negocia no tenemos la capacidad de votarla votar significaría la fractura total y absoluta y por lo tanto no queremos votar y no vamos a votar no se vota nada ni votamos en Murcia ni votamos en Cataluña ni votamos toda España no o se cumple o hay unas consecuencias y en este caso aquellos que lleven a cabo ese plan que tú has relatado perfectamente pero que desde 2018 desde aquella moción de censura desde aquella línea de aquella sentencia de la cual se aprovechó el PSOE se ha seguido al dedillo para que acabemos como estamos y el plan se consuma acaba con ese referéndum consulta pactada para que Cataluña se convierta en una especie de Australia para con la corona inglesa pues con la corona española así que hay que parar los pies yo espero que en Nochebuena el rey esté a la altura y el rey vestido de militar sea capaz de parar este golpe apelo a ello si te gusta el programa suscríbete a nuestro canal de Youtube y todas nuestras redes sociales es totalmente gratuito y contigo creceremos más he leído tus tweets el fin de semana ha sido muy duro Josué Cárdenas muy duro con el Mundial de Cataluña un Mundial corrupto con cientos de muertos en su construcción y derechos cercenados a mí me daría vergüenza ganarlo otro mensaje Messi no es nadie nunca será Maradona nunca Messi es un jugador mediocre no ha aportado nada al fútbol es fruto de un marketing grotesco Messi sobrevalorado bueno bueno te has pasado 20 pueblos ahora hablaremos Josué permíteme Roberto Antolín bienvenido ¿cómo estás? muy buenas tardes Albert un placer estar en tu programa encantado de saludarte Roberto Antolín saben que retransmite como nadie estos partidos en Decisión Radio pero a la vez tu teoría de la conspiración ha provocado que cientos de miles de personas vean tus vídeos en este y en otros programas es verdad hace semanas que dices va a ganar Argentina y ha ganado Argentina pero viendo el partido parecía que fue justo que ganase Argentina jugó mejor que Francia buena parte del partido ¿no? yo creo que no mira de 7 partidos que ha jugado Argentina ha ganado 7 partidos que ha jugado Argentina hasta levantar la Copa del Mundo en 5 les han pitado un penalti que les abría el marcador que les allanaba el camino y ayer cuando pitan el penalti te mandé un mensaje por Whatsapp y te dije empezamos yo te dije la final gana Argentina yo dije que iba a ganar el Mundial Argentina antes de que comenzara esto pero también marcó un penalti contra Francia que yo creo que tampoco era penalti ¿en qué quedamos? si estábamos ya en la final creo que los penaltis señalados a Francia eran penaltis además hay que decir que el gol en la prórroga que marca Messi debió haberlo anulado porque las normas están bien claras solo 11 jugadores de un mismo equipo pueden estar dentro del campo y cuando marca Messi hay dos jugadores del banquillo que saltan el árbitro con toda la tecnología que tienen hoy en día el VAR el videoarbitraje debió haber anulado ese gol pienso que ningún penalti señalado de Argentina ha sido revisado siete partidos les han señalado cinco penaltis querían esa foto de Messi levantando la Copa del Mundo que dentro de 20 30, 40, 50, 60 años 100 años estará ahí con ese batín que tenía pero yo he hecho en falta ¿sabes lo que he hecho en falta? en este Mundial de la Vergüenza pues que hay un jugador un compañero que se llama Amir Nassar Adhazani que ha sido condenado ¿sabes? a la orca a la muerte y yo no he visto a Messi ni a nadie sacar la cara por un compañero eso sí que me da a mí vergüenza ajena a ver en esta teoría de que esto no es normal y se ha ayudado a Argentina desde el principio está otra colaboradora de este programa que es Patricia Suárez hoy Patricia Patricia bienvenida ¿cómo estás? bien hallada ¿cómo lo sabes? hombre tuit de Wonder Woman Patricia Suárez Argentina va a ganar con 5 penaltis en 7 partidos no digo más bueno pero es que te puedo seguir añadiendo cosas en mi casa se hace el álbum del Mundial todo en cada 4 años y y desde el principio el cromo más solicitado el que todo el mundo quería el que no salía ese cromo por el que en el rastro te dabas tortas para conseguir era el de Messi hasta comercialmente marketinadamente ya estaba hecho ya ha sido tremendo yo no digo ojo a mí me encantó ver la final ayer sobre todo a partir del minuto 80 antes me pareció un poco aburrida a partir del 80 pareció ya que teníamos emoción cuando llegamos a los penaltis ya sí que reconozco que dije bueno que gane el mejor porque sentí que de alguna manera al final Francia no terminaba de darlo todo al final cualquiera de los dos se merecía ganar pero el punto de partida el punto de partida ha sido muy a favor de un equipo liderado por una persona que es Messi y el resto de jugadores tampoco eran la gran maravilla o sea yo lo siento pero han jugado como una banda sí bueno Josué va más allá y dice que Messi es malo que yo no entiendo hizo un partidazo maravilloso es mediocre Messi es el jugador más infravadorado que yo he conocido ¿cómo puedes decir? un jugador que lleva fracasando en la Copa Europa años y años y años cuando se enfrenta a rivales de verdad y a una competición que no está viciada previamente y que por lo tanto ahí demuestra que es un jugador que vive de las rentas que lleva andando muchísimo tiempo sobre el campo pero mediocre no claro y que ahora pues se ha llevado su foto y todo el cromo el cromo si es que le han hecho el cromo en la final pero estaba muy hecho muy hecho para él y luego los argentinos que yo los adoro pero aquí pierden la cabeza o sea pierden totalmente la cabeza cuando decían ayer Dieguito Dieguito nos lo manda desde el cielo por favor como la mano que le dio el mundial a Dieguito que era un penalti como un gran caso creo que el problema es que los argentinos no han sabido ganar España tiene que sentirse muy orgullosa del mundial y los dos Eurocopas que ganó porque no lo hizo con ninguna ayuda arbitral porque cuando Iniesta marcó un gol se acordó de Dani Jarque yo ya os digo vuelvo a incidir en que nadie nadie se ha acordado de un compañero de trabajo suyo un jugador que va a ser condenado a muerte y que va a nornarle yo no he visto a nadie sacar la cara por él y luego sí que he visto insultar a Mbappé creo que los argentinos no han sabido ganar insultar a Camavinga todo eso sobraba pero incluso no sé si me acordáis el año que España ganó el mundial resulta que le dieron el balón de oro a Messi cuando a mí me vais a perdonar pero el balón de oro de aquel año era Iniesta hay momentos que Ronaldo pareciéndome bastante estúpido en general yo lo entiendo yo lo entiendo porque el tío lleva viendo como esa discriminación del gran Messi el pobrecito Messi y el otro se revuelve en la cinta y dice pero bueno es que yo que tengo que hacer ya bueno me sorprende que toda una presidenta de una asociación de consumidores que estás todo el día en las televisiones sí, sí muy título personal pero hay una parte de ti conspiranoica y eso me gusta porque nos iguala eso nos iguala Patricia cada vez me gustas más qué pasión Patricia qué barbaridad un beso fuerte Patricia cuídate un abrazo enorme amigo adiós guapísima feliz navidad Josué Cardenas un abrazo un abrazo fuerte recuerdos de Messi y muchas gracias María Ángeles López de C muchas gracias nos vamos amigos mañana más abrazo a Bom Radio Venidora Gran Vía Radio Barcelona Radio Montaña Leonesa iVox Spotify F Spreaker canal de Youtube suscríbanse por favor a cada una de las plataformas en las que estamos información confidencial contrastada con invitados para crear una opinión eso sí siendo libres para eso hay que tener información veraz no es fácil averiguar cuál es la veraz aquí intentamos que sean los protagonistas de la noticia los que estén para contárnosla de primera mano mañana más un abrazo gracias estás escuchando Castillón Confidencial sucesos entrevista debate T o 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.